Año 94, video de Japón editado por Rubén Ludeña Luces, cámara, acción Viajaremos hasta Nagahama, Japón A conocer el lago Biwako Y nos quedaremos en el Royal Hotel Podemos ver el lago Biwako Es realmente grande Es el lago más grande de Japón Está en Nagahama Es impresionante Es muy grande Ahora bajaremos Para conocerlo Este es el Royal Hotel Un hotel, uno de los hoteles más lejos de Japón Aquí es donde pasaremos la noche Tiene una excelente vista al lago Y más abajo En la parte de abajo podemos ver Un castillo Que es un castillo samurai Lo antiguo Este castillo está sobre un cerro Que está en lo alto Aquí estoy Aquí estoy yo En la puerta del hotel Royal Aquí vemos Aquí vemos el hotel de noche Arruinando ganchas Bar con gotes Bar con gotesitos Lo que voy a hacer Darse una vuelta Al pie del lago Año 94 Aquí se puede disfrutar De un baño muy muy caliente En el baño muy caliente El agua está a 40 grados de temperatura Y ni que decir Y ni que decir de la comida Una alfombra roja elegante Para el comedor Aquí estoy en la puerta del templo Del samurái En Nagahama Este es el lago Está el día un poco nublado Esperemos que mañana salga el sol Y tengamos un buen día Aquí estoy hospedado En una habitación Al estilo oriental De Japón Afuera vemos El enorme Lago Que nos espera mañana Conocerlo Y ahora han visto Del aire Que este lago Tiene forma de Pera Tiene una Extensión De 6705 metros cuadrados Y ese templo que ven Es un templo samurái Desde las profundidades De este lago Brota Aguas termales Muy buena Para los dolores de hueso Dolor muscular Esta es una Nevera chiquita Donde Podemos coger Hay cerveza Gaseosa Agua mineral Refrescos Juice De todo Y si necesitas algo especial Pide Esta habitación Al estilo Japones Las puertas Los pisos La mesita Aquí esta Aquí esta Este piso Se llama Tatami Esta Trenzado Este es Closet Aquí donde guardan Los colchones Las colchones Las colchones Las frazadas Porque como habran visto No hay En ningún lado Hay Cama Estos colchones Se sacan Se tienden En el piso En el tatami Aquí 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 encontramos Un sobrecito De té A la hora A la hora de servirlo A la hora de servirlo Me doy con la sorpresa Que en la parte del fondo Hay un pedacito De oro Y De ahí Es que viene el nombre Té Oro Veo que es algo normal Entonces por eso que Me animé a tomarlo Porque Si No hubiera sido así Ya Hubiera metido La cucharita Para sacar eso Veo que Todos lo toman Muy cerca de aquí Esta el Templo Samurai De Biwako Nagahama Como se puede ver Desde aquí El castillo Sobresale A lo lejos Porque Esta Sobre Un Pequeño Cerro En lo alto Y En la parte Inferior Del castillo Esta rodeado Por Unos Fosos De agua Era Para impedir El fácil Ingreso De los enemigos Porque Antiguamente Los Japoneses En el tiempo De los samuráis Peleaban Entre ellos Demasiado Hasta que Después Llegó La paz Y Se unieron Entre todos Para formar Lo que es ahora Japón Bueno Espero que les haya gustado Mi video Eso es todo Hasta pronto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo